Queremos sacar adelante también una verdadera reforma rural integral. Yo creo que es la deuda más grande que tenemos los colombianos. Hoy la tierra se encuentra mal distribuida. Hoy la tierra no es productiva porque se encuentra en unos pocos terratenientes. Y esto no quiere decir que Andrés Calle sea de izquierda. Hoy vemos cómo Latinoamérica ha avanzado a diferencia de Colombia porque la tierra no ha sido productiva, porque casi toda se encuentra en unos pocos propietarios que no quieren ponerla a producir, sino a rentar. Y por eso necesitamos dar la tierra a quien sabe producirla, a quien puede sacar adelante la economía del país a través de la producción agrícola. Además darle las herramientas. Hay que construir más vías terciarias. Hay que bajar el precio de los insumos agrícolas. Hay que acompañarlos en la tecnificación y en la comercialización. Esa debe ser la gran apuesta de nuestro estado para así poder avanzar. No podemos seguir siendo un estado que dependa completamente de la minería o que dependa completamente de los hidrocarburos.